La palabra es sencilla, pero tiene que ser soltada, tiene que ser declarada a los aires, al mundo espiritual. Yo tenía aquí una introducción para saludar y echarle flores al pastor, pero no tengo tiempo para eso, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Les voy a predicar, hablar, como si esta iglesia fuera mi iglesia. Sabemos que somos una familia y que cada uno de ustedes son parte de mí. Y yo soy parte de ustedes. Sabemos que Dios ha prometido un avivamiento para esta tierra, el cual el diablo ha desatado todo su arsenal infernal para querer impedir, para querer desanimar, para querer abortar o destruir o neutralizar el plan de Dios. Pero es indiscutible de que vendrá un avivamiento para esta tierra. Porque la gloria postrera de la casa del Señor será mayor que la primera. Hemos clamado, hemos orado, hemos ayunado para que ese avivamiento se manifieste. Dios me ha mostrado sin temor a equivocarme que ese avivamiento vendrá muy pronto. Tal es la razón de los ataques y de la oposición. La palabra que usted va a recibir quizás no es nueva, no es tanto informativa. Es una palabra profética para su vida. Y no sé cómo vaya a dirigir el Espíritu Santo al final y posiblemente no le profetice a ninguno de ustedes. No sé. No sé qué irá a decir el Señor. Usted necesita entender toda esta palabra como la palabra profética para su vida, para su casa, para su hogar, para su tierra en la que está. Es una palabra que le pondrá más los pies sobre la tierra y le dará más persistencia, perseverancia. En lo que hemos estado creyendo, decretando, declarando. Y el Señor le dio una palabra al pueblo de Israel. En Isaías 44, 1. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, tú, Israel, a quien yo te escogí. Usted necesita entender y saber que usted y yo somos el Israel espiritual. Usted y yo necesitamos entender que también somos hijos de Abraham espiritualmente. Y mayor aún, entender que todas las promesas que se le dieron a Abraham son para nosotros también por medio de nuestro Señor Jesucristo. Démosle fuerte y un aplauso al Rey. Así te dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre y el cual te ayudará. El cual te ayudará. No solamente has sido formado por Dios, no solamente Él es tu Dios, sino que tú y yo tenemos que estar muy seguros que por la condición o la circunstancia que estemos pasando, Dios nos va a ayudar. Dios no nos va a dejar solos. Dios nos va a ayudar. Esto lo está prometiendo. Esto lo escribió, está en su palabra y es un juramento de Dios. El cual te ayudará. No temas, siervo mío, Carlos. No temas, siervo mío, Giovanni. Jaime. No temas. Surubá, jarabaca. Tú, Jesurún. Jesurún. Es una palabra de Dios romántica para referirse a su pueblo. Mi Jesurún. Una palabra tierna de romántico. A quien yo escogí. Ay, salada. Usted no escogió a Dios. Fue Dios el que lo escogió a usted. Fue Dios el que lo amó primero a usted. No fui yo. Él fue el que te escogió a ti y a mí. Para bajar y sopor oculto. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y mi bendición sobre tu renuevo. Escúchalo bien. Si sientes que hay aridez. Escúchalo bien. Si sientes que algo no florece. No da frutos en tu vida. Si algo está como seco. Algo como que no pelecha. No produce. Yo derramaré agua sobre tu sequedal y río. Sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y mi bendición sobre tus renuevos. O sea, la bendición está sobre nuestros hijos. Esa misma promesa la está haciendo el Señor. Que le hizo Israel a nosotros. Y uno de los propósitos por los cuales Dios quiere traer avivamiento. Es para traer a su iglesia a la gloria que Él destinó. Tú tienes a tus hijos destinados humanamente como padres de familia. Tú no los tienes destinados para perdición. Ni para las drogas. Ni para enfermedad. Ni para la cárcel. Tú los tienes destinados para esta tierra. Para que hagan cosas grandes y poderosas. Porque es una nueva generación. La que estamos levantando. Y la que es el eslogan de esta hermosa iglesia Maranata Culiacán. Una nueva generación. La que estamos levantando. Aquí no estamos preocupados por llenar esto de personas. O por ser famosos. Aquí estamos preocupados e interesados. Para levantar una nueva generación diferente a las generaciones pasadas que se perdieron. Una nueva generación para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro interés. Dios no quiere que una iglesia, Dios no quiere una iglesia que sea una cenicienta. Una iglesia que la estén aplastando, pisoteando. Sino una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y como Dios es un Dios de propósito. Dígalo conmigo, Dios es un Dios de propósito. Dígalo conmigo, yo tengo propósito. Dígalo, Dios tiene un propósito para mi vida. Y yo voy a cumplir ese propósito. Dígalo, no voy a abortar mi propósito. No me voy a dejar robar mi propósito. El Señor, dígalo, el Señor cumplirá su propósito. En mi vida. Démosle fuerte y un aplauso al Señor. Siento la presencia. Siento la unción. Y el Señor tiene destinado a levantar una iglesia gloriosa. Ese es su propósito. Gústele al diablo o no le guste. Gústele a los hechiceros, a los santeros, a los religiosos. A los teólogos, a los incrédulos. Dios lo va a hacer. Porque Dios siempre se sale con la suya. Él siempre gana. Él no pierde. Él no pierde. Él siempre gana. Y siempre se sale con la suya. Fuerte el aplauso al rey. Ahora usted tiene dos alternativas. Usted tiene dos alternativas. O trabaja con Dios. O Él se busca gente que esté dispuesta a trabajar. Digo esto, yo veo la iglesia muy linda, muy floreciente. Pero no ha de faltar a uno que otro que todavía esté sin querer encender los motores. Y Dios va a trabajar. Con usted si lo permite o se va a buscar a otro. Y la Biblia es muy clara cuando demuestra que Dios trabaja con aquellos. Que creen en sus propósitos. Con aquellos que están dispuestos a humillarse, a rendirse, a decir, Señor. Que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Personas que no le pongan excusas a Dios y no le hagan berrinches. Es que esto está muy duro. Es que, ay, soy muy débil. Es que no, que llame a otro. Es que yo no puedo. Es que me duele mucho. Es que sufro mucho. No vinimos a esta tierra a ser felices. Y usted tiene que entender eso. No vinimos a esta tierra a buscar nuestra propia felicidad. Vinimos a cumplir un propósito para Dios. Cuéstenos lo que nos cueste. Y aunque vayamos hasta las últimas consecuencias. Y solamente con corazones decididos. ¿Están entendiendo? Escúchalo. Solamente con corazones decididos a no buscar su propia felicidad. Porque si usted busca su propia felicidad, le garantizo estrellato asegurado. Fracaso asegurado. Se lo declaro ya. Usted busca su propia felicidad y se estrella. Porque así no es la nota. La nota es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y qué son las demás cosas? Los deseos de nuestro corazón. Las necesidades de nuestras vidas. El Señor fue muy enfático en decirlo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y hoy vemos a por qué talaba. Hoy vemos si parco se tapa. Le manda aquí, está parca. Hoy vemos cristianos que quieren ser los discípulos de Jesús. Pero no negarse a ellos mismos. Por eso vemos el fracaso, la muerte espiritual, la frustración, la derrota, el aborto en el destino profético. La Biblia es muy clara. Si Dios no hubiera prometido en su palabra enviar avivamiento, escúchalo. Si Él no lo hubiera prometido, no importaría cuáles fueran nuestros esfuerzos. No importaría cuántos fueran nuestros sacrificios que hiciéramos, ni cuánto ayunaríamos, ni cuánto oraríamos. Y podríamos estar seguros que no vendría. ¿Por qué? Porque si Dios no lo prometió, no está obligado. Dije que no está obligado a hacerlo. Pero, dígalo conmigo, pero, pero si Dios lo prometió, Él está obligado a hacerlo. Porque está empeñada su palabra y su palabra es todo. Oiga, me entendió Su palabra es todo La palabra de Dios es su integridad La palabra de Dios es su poder La palabra de Dios es su vida La palabra de Dios es su hijo La palabra de Dios es todo Y si Él deja de cumplir su palabra sería Mentiroso y dejaría de existir Y Él jamás va a dejar de cumplir su palabra Amén, fuerte el aplauso a nuestro amado Y abra su corazoncito porque usted ve Un pulque más alto, pulque más alzala Habrá su corazoncito, belkuste el pelcanto Porque la palcanta Porque usted se posee, se está bien Se está viendo sentadito ahí Y quizás con usted pascóste no te veas avanzar Y porque esta piscostezca creas que Dios No tiene nada contigo Quizás sientas que Dios no te responde Muchas cosas Pero tú no sabes A quien Tiene sentado usted A su lado Porque la Biblia dice Ojalá, bajala Porque lo más despreciado Y lo más necio Y lo más ignorado Del mundo Dios escogió Para avergonzar A los fuertes y a los sabios Pero yo estoy seguro De que esa palabra también Se cumple en lo más despreciado De la iglesia En lo más necio de la iglesia En lo más débil de la iglesia Dios lo va a levantar Para avergonzar A los religiosos Y a los que no quieren Eso que usted ve todavía Humillado Golpeado Débil Tenga mucho cuidado Como Lo trata usted Lo juzga Lo califica Porque todos tenemos Procesos Todos tenemos Nuestros días malos Todos tenemos Nuestras caídas Pero no todos Tenemos nuestras levantadas Y déjeme decirle Y cuando Dios levanta Al primero que cachetea Es al hermano criticón Al hermano juzgador Y ya después Siga para adelante Démosle fuerte Un aplauso al Señor Dios desea Enviar un avivamiento Y muy pronto Y el título Y el título del mensaje Esta fue la introducción No, 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 no No creas que solamente Viniste a A Canadá A estudiar Inglés Porque en esas saliditas Te podés Salir quedando aquí Porque Dios va a hacer cosas grandes Con ustedes Y va a traer a gente De otras naciones También A esta casa De otras naciones Porque la cosecha Es mi Dios Que sepa Quien es su Dios Permanece para siempre Cuando conocemos La palabra De avivamiento Que está en la Biblia Entonces podemos usarla Para recordársela A Dios Con insistencia Y con firmeza O sea Usted le puede argumentar A Dios Argumentele No tratando de Buscar con miseración De Él Y que Él tenga lástima De usted Porque Dios no No lo mueve la lástima A Él lo mueve Unos fundamentos Muy poderosos Pastor la misericordia Así la misericordia Pero lo mueven más Los argumentos De la palabra Y podemos Hacer De que Dios No lo dejemos Quieto Y que cumpla Lo que ha prometido Cuando le recordamos Lo que la Biblia dice Porque Él lo dice Si aquel juez Siendo malo Que no tenía temor De los hombres Le hizo justicia A una mujer viuda Que le insistía Noche y día ¿Qué no hará Dios por sus hijos Que claman Y que le piden Que le piden Que se manifiesten Sus promesas Que le ruegan Día y noche Por eso en esta hora Yo voy a soltar Una palabra Y todo es una palabra Para que usted Lo agarre Donde Dios promete Que va a derramar El avivamiento Dígalo conmigo En mi vida En mi casa En mis finanzas En mi iglesia En mi tierra Démosle fuerte Un aplauso al Señor La promesa Del avivamiento Primero es que La promesa Es Lo que nos sostiene Si a usted la promesa Lo que Dios le ha prometido No lo sostiene Usted va a caer Usted va a delitar Va a fallar Va a tirar la toalla Porque lo único Que nos Mantiene Sostenidos y firmes Es Lo que Dios Declaró Que mantenía A su pastora Levantada Parada La promesa Y tuvo uno Y otro Golpe Dolor Sin embargo Ella Con las Vísceras afuera Con el dolor Y el corazón Afuera Se levantaba Dios Me prometió A mi hijo Y de esta No me mueve Nadie Aunque vea Aunque sienta Aunque oiga Me puede más Y me mantiene firme La promesa Que Dios Me dio De Judá La promesa Es lo que Nos sostiene Escúchalo bien No importa Si caíste Si perdiste Si te tumbaron Si fallaste Si pecaste No importa Todavía Está Esa promesa En tu vida Todavía Está esa palabra Amén Y de las ruinas Del fango Del lodo Te puedes levantar No te dejes Decir mentiras Del diablo Es que yo Le fallé Es que yo Pequé Es que yo Caí Es que yo Dejé el nombre De Dios Por el suelo Todo Todo Ya Dios No va a querer Nada conmigo No Y mil veces No El que empezó En ti La buena obra Él la completará Y la terminará Hasta el día Si realmente Tú se lo Permitas Si tú Tú se lo Permites Si tú Se lo Permites Vaya Vean a David Mejor ejemplo No hay Nadie David Dios Dios Llamó Para un Propósito Amén Vaya Pregúntale Cuánto Cayó Cuánto Se descalabró Cuánto Se golpeó Cuánto Dejó El nombre De Dios Por el suelo Pero se levantaba Pedía perdón Se humillaba Y cumplió El propósito De ser El papá De Jesús El padre Del Mesías Jesús Hijo De David La promesa Es lo que nos sostiene No podríamos orar Por avivamiento Si no Tuviésemos Fe En que va a suceder Usted tiene que Tener fe En lo que Va a hacer Dios Con su vida En esta iglesia Y en esta tierra Con lo que ha prometido Y la fe Siempre viene Por la palabra De Dios Escrita O profética Es la seguridad De la palabra De Dios Lo que nos va a mantener En la presencia Del Señor En el trono De la gracia Hasta que venga Su respuesta No importa Cuántos años Llevas pidiendo Por una sanidad No importa Cuántos años Llevas pidiendo Por un milagro Por un hijo Que salga De las drogas Por tu esposo No importa Mantente Sostenido En esa Palabra Y si tienes Que alimentar Tu fe Aliméntala Porque la fe Se alimenta Escribe Versículos Bíblicos En tu casa Llena tu casa De la palabra Es mejor Que estar Decorada Con oro O con cortinas Preciosa Si necesitas Alimentar Tu fe Haz lo que Tengas Que hacer Dios Cumplirá Su propósito En mí Para el que cree Todo Es posible La fe Creyó Y le fue contado Por justicia El que crea En su palabra No será Avergonzado Sin importar Lo que vivas Lo que sientas Lo que escuches Lo que oigas La promesa Va a ser Lo que te va A sostener Cuando no sentimos Nada Es la promesa La que nos mantiene Y nos sostiene Cuando veas Que no hay luz Que todo Está oscuro Las ligaduras De muerte Te vengan A abrazar Y el diablo Te quiera Confundir Solo una Chispa De luz Dentro De ti Que te dice Pero Dios Lo prometió Y es en eso Tan pequeño Como suena Dios Lo prometió En lo que puedes Sostenerte Y mantenerte Tienes que tener Confianza Y fe En la palabra De Dios Porque Dios No es hombre Para que mienta Ni es hijo de hombre Para que se arrepienta Él lo dijo Y no lo hará Lo habló Y no lo ejecutará No le prestes Atención A la circunstancia No le prestes Atención A lo que la gente Está diciendo No le prestes Atención Incluso Al hecho De que algunos Se estén Descarriando Porque el precio Es muy alto Y usted tiene Que estar firme Fueron 500 Los que se quedaron En el aposento Alto Esperando la promesa Pero para ellos Era muy difícil Esperar un poco Más El milagro Pasaron los días Tengo muchas cosas Que hacer Es que estamos Perdiendo el tiempo Aquí encerrados Todos ¿Qué pasó? Se fueron 380 Y perdieron La bendición De ser pioneros De recibir El Espíritu Santo ¿Por qué? Porque no se mantuvieron En la promesa Firme ¿Y usted cree Que cuántos Empezaron a salir De esa casa? Empezó La familia Martínez La familia Gutiérrez La familia Pérez Vámonos Aquí no pasa nada Y los González Y los Echandía Miraban que se iban Ves están llenos Ah Caminábamos También Porque la La gente Cuando se descarría Ella no se descarría Sola Ellos quieren Descarriar a otro Aunque sea Con su influencia Porque lo que tú hagas No te va a afectar A ti Y a tu familia Solamente Va a afectar A miles Porque tú eres Una carta abierta Donde ministra A muchos Y donde unos Son debilitados O son fortalecidos Por tus actitudes Su acción es que haga Y yo siento El Espíritu de Dios Y tarde que temprano Dios va a pedir cuenta Si usted no le puede Prestar atención A las circunstancias A nada o a nadie No podemos mirar Ni a la izquierda Ni a la derecha Tenemos que mirar Siempre Hacia arriba Sin importarnos Cómo está el terreno Decir Alzaré Mis ojos A los montes Y diré Y diré ¿De dónde viene Mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No dará mi pie Al resbaladero No se dormirá El que me guarda Necesitamos que Dios Derrame poderosamente Su espíritu Sobre nuestras vidas Necesitamos tener Que tener Nuestros ojos puestos En el autor Y consumador De nuestra fe Porque si usted Se pone a mirar Escúchelo La circunstancia Lo que están diciendo Lo que está pasando Lo que está sucediendo Lo que le están haciendo O los que están fallando Eso te va a tumbar A ti Tienes que estar así Vea La iglesia Sin el Espíritu Santo No es iglesia Por eso lo necesitamos Se vio la gloria Que cayó ahorita Se vio la gloria Que cayó ahorita Al principio La sintió La iglesia Escúchelo Esta iglesia Tiene una presencia Muy hermosa Esta iglesia Tiene una presencia Muy hermosa Pero cuando los músicos Empezaron Empezó a caer Algo más fuerte Quiere saber No es porque yo Esté aquí No es porque yo Esté aquí Es más No es porque yo Esté ungido Es porque todos Nos unimos A decir Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Eres tú Te necesitamos Espíritu Santo No es el predicador Carlos Eres tú Espíritu Santo Y lo pude sentir Y lo pudimos sentir Como llenó la casa Fuerte el aplauso Al Espíritu Santo Necesitamos Al precioso Al amado Al incomparable Inigualable Espíritu Santo Porque Él es la vida De la iglesia Él es nuestro maestro Nuestro santificador Nuestro ayudador Nuestro paracleto Él es el que nos bautiza Con fuego Número dos Dios hará Una cosa nueva Tú tienes que agarrarlo Para usted Esto no es palabra Bonita No Esto es palabra Para usted Dios va a hacer Algo nuevo Si es algo nuevo Es algo que usted Nunca ha conocido Ni ha visto Ni ha oído Porque eso es lo de Dios Cosas que ojos No han visto Oídos No han oído Y no han subido Al corazón del hombre Son las cosas Que Dios tiene preparadas ¿Para quiénes? Para los que le aman Algo nuevo Dios va a hacer Una cosa nueva Ahora usted Está en un gran peligro Usted está en un gran peligro Porque uno de los principales problemas En cualquier área Es el apegarse A lo que sucedió ayer Es más fácil Quedarnos En la zona De confort En la zona Que conocemos Que ir a explorar Territorio Que nunca Hemos visitado Antes Pero Dios Es un Dios De cosas nuevas Dios es un Dios Innovador Dios es un Dios Creativo Por eso lo que Dios Hace Siempre va a llamar La atención Y al primero Que le va a llamar La atención ¿Hello? Cuando Dios Hace cosas nuevas A los primeros Que le va a llamar La atención Son a los religiosos ¿Por qué no lo hicieron Conmigo? Eso fue lo que hizo Que los religiosos Mataran a Jesús Porque no distinguieron El mover de Dios En un simple carpintero Y decían ¿Por qué Dios No nos usó a nosotros El sanedrín? Los sacerdotes Los escriba ¿Por qué tuvo qué? Escoger No, no Eso no es de Dios Entonces va a haber oposición Cuando Dios Haga algo nuevo Por eso podemos aplicar Las mismas palabras De Israel Hacia nosotros Y escúchala Porque esta palabra Es para ti Las podemos aplicar Es más Yo empecé diciendo algo Les voy a hablar Como si fuera Como si fuera Mi iglesia Y lo comencé Diciendo así Como para traer Un afinamiento espiritual Y una conexión Pero aquí lo oí claramente Que me acabo de decir Esto es también Para tu iglesia En Culiacán Jehová dijo a Samuel He aquí Aquí yo haré Una cosa en Israel Yo haré una cosa En Maranata Toronto Yo haré una cosa En Maranata Culiacán Que quien la oyere Le resteñirán Ambos oídos El que la escuche Le va a doler No lo va a creer De lo que voy a hacer En esta iglesia Dice el Señor Es Dios Quien hará una cosa nueva No eres tú No es el pastor No soy yo Nosotros seremos Los instrumentos Pero existe una realidad Y siempre que Dios Hace algo Como lo decía Habrá un grupo Un remanente Que no entiende Porque siempre habrá Escúchalo Siempre habrá Quien se levante A criticar A decir Eso no proviene De Dios Y usted necesita Estar preparado Para que nadie Le tumbe De donde Dios Lo va a poner Para que nadie Lo desanime Para que nadie Lo haga abortar O perder Usted necesita Estar listo Para enfrentarse Al que sea Escúchalo bien Porque cuando esto Explota El diablo No va a usar Para tumbarte Para tumbarte Desanimarte Simplemente A lo religioso Pastor ya sé Ya sé A mi suegra No, no No solamente A tu suegra El diablo Va a querer usar Hasta tu propia esposa Con la que duermes Hasta tus propios Hasta tus propios Hasta la gente En la que más Confías O quizás Dependes En cierto sentido El diablo Va a querer Hacer Abortar Lo que Dios Te va a dar Y es donde tú Tienes que tener Bien puesto Los pantaloncitos Y decir No soy De los que retrocedo No soy De los que vuelvo atrás Para adelante voy Con Dios Así nadie vaya conmigo Dios y yo Somos mayoría Pero tú no puedes Ignorar Que el enemigo Va a querer Entorpecer Las obras Y usará La gente más cercana A de ti Usará Tocará A la persona En la que más Confiaba Ya no estamos Hablando Simplemente De 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 Los religiosos Y fariseos Ya estamos hablando A alguien dentro del grupo Como un juda Y los judas Siempre se van a levantar Póngale el nombre Que quiere Suegra Suegro Por eso Dios le dijo A Isaías Y aquí yo hago Una cosa nueva Pronto saldrá La luz Oiga Se lo dijeron A Isaías Pero también Te lo están diciendo A ti Hoy Agárralo Que es para ti Hoy Yo haré una cosa Nueva Pronto saldrá La luz No la conoceré Otra vez abriré El camino En el desierto Yo haré una cosa Nueva 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 ¿Ya sabes Las profecías Que yo suelto En esta iglesia Siempre son El otro año El otro año El otro año El otro año Bueno El otro año Viene algo grande Para esta iglesia El otro año Primero que todo Usted no va a estar En esta iglesia El otro año Yo dije Que usted No va a estar En esta iglesia Dios ya tiene Algo más grande Dios ya tiene Una iglesia Un local más grande A lo largo de la historia Vemos que Que cada vez Que Dios derramó De su espíritu En una forma Fresca Y nueva Hubo gente Que peleó En contra Del mover Porque ellos No lo tuvieron Porque Dios No los usó Hay miles De vientos De doctrina Que satanizan El mover Del Espíritu Santo Hay miles De vientos De doctrinas Cristianos Hermanitos Muy lindos Que satanizan El hablar En lengua Que satanizan La guerra espiritual Que satanizan Que satanizan El predicar Con obras De teatro Esa música Es del diablo Dios no tiene No se tiene que usar Obras de teatro Para que la gente Se convierta Es del diablo Usted no sabe Las cosas Que yo he escuchado Principalmente De mis hermanitos Los religiosos Démosle fuerte Un aplauso Al Señor Pero gloria a Dios Aquí no hay ninguno Amén Mis amados Claro que es muy triste Que el mismo pueblo De Dios Que tiene ojos Para ver No vea Eso es más doloroso Que el mismo pueblo De Dios Que tenga oídos Para oír No oiga Iglesia hija Hermosa Preciosa Hermosos De Dios Vienen cosas grandes Para esta iglesia Vienen retos nuevos Desafíos nuevos Escúchelo bien Vienen Retos nuevos Dios me mostraba Que vienen Negocios nuevos Personas aquí Van a emprender Nuevas empresas Nuevos negocios Y van a prosperar Y Dios Los va a enriquecer Porque necesita Ese dinero Para la obra De Dios No, 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 no me entendieron Dios quiere que tú disfrutes Todo lo que Él te va a dar Todo te lo da para que lo disfrute Pero el propósito no es ese El propósito es que el reino de los cielos Sea establecido y engrandecida su obra Así que si usted va a abrir un negocio, una empresa Tenga la seguridad Que si su motivación y su corazón Es para aportar, ayudar, levantar el nombre de Jesús Engrandecer el reino de los cielos Ten seguro que vas a prosperar Si tomas a Dios como tu socio Si lo tomas Si lo tomas Vaya miren quién es J.C. Penney En Estados Unidos O Lauren Taylor La empresa J.C. Penney Una cadena de tiendas grandísimas y elegantísimas J.C. J.C. Penney J.C. Jesucristo y Penney La familia Penney Señor vamos a hacer un negocio El señor le dice Sí, ¿qué quiere? Vamos a montar un negocio Pero ¿sabes qué? Tú eres Y vas a ser mi socio Mi socio Pero Vas a ser el socio Le dijo el señor Yo soy el socio Pero si soy el que ganó más Si soy el que ganó Listo, va para él Ok Se partían las ganancias Y de las ganancias que el otro recibía Diermaba de ahí también Lauren Taylor Era un sartre muy pobre y fracasado Lauren Taylor Le dijo Señor Te saco de la ruina y de la pobreza Si somos socios ¿Cómo? Sí Cámbiale de nombre Y ponme a mí como El dueño El primero Y fue Y lo registró Lauren Taylor El señor y Taylor Vaya averigüe quién es Lauren Taylor En Estados Unidos El castre Y cuánto vale un traje de Lauren Taylor ¿Sabe por qué? Porque cualquier persona que tome a Dios Como socio Jamás 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 Perderá Si no que va camino a la exaltación A la grandeza Y a la victoria Gloria a Dios No se preocupe que eso es profético Algo está cayendo Ríase Pero es verdad Algo está cayendo Y algo está cayendo ¿Usted por qué cree que Abraham? Abraham Oiga Somos hijos de Abraham ¿Usted cree que Abraham era bobo? Abraham le Escúchalo Abraham le vinieron a decir Los cinco reyes Mire ¿Sabe qué? Devuélvanos nuestros Familiares Y quédese con todas las riquezas Porque había Había llegado De ganar Una batalla Creo que fue con Quedó Laomer Con cinco reyes Contra 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 Cinco reyes Y ellos eran cuatro Y ganaron la batalla Y le dijeron Quedé con la riqueza Y él dijo ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted cree que yo Mueva con la riqueza De ustedes? ¿Qué hizo él antes? Se encontró con Melquiseded Y le dio El diezmo Y la ofrenda Viene con los reyes Y le dicen Denos la familia Y la gente Y usted quede con la riqueza Y sabe que le dijo Ustedes me creen A mi bobo Yo acabé ya De recibir La bendición Del santo De Israel No vayan a decir Ustedes Que enriquecieron Abraham Quédense con su riqueza No les recibo nada Y yo me imagino Que Abraham Completó la frase Diciendo Porque la tierra Donde ustedes Están parados Toda esta tierra Me pertenece ¿Sabe dónde la firmó? ¿Sabe dónde la firmó? Con Melquiseded Dándole los diezmos Y las ofrendas De todo Amén Pastor ¿Por qué dice esto? Porque Dios Quiere enriquecerte Y si hay alguno Todavía que No diezma Y no ofrenda El engañado Y el robado Es usted mismo Démosle fuerte Un aplauso al Señor Porque Dios Quiere prosperarte Enriquecerte Perdóneme Que sea tan franco Santo lobo Coisa Liba Caisa Venda Brica Taya Escúchelo bien Dios Va a hacer cosas Grandes Vienen Estabilidades Migratorias Yo no sé Cómo va a hacer Dios Con muchos papeles O estabilidades Migratorias Pero vienen Así que no te preocupes Que aquí no te saca nadie Sino que es Dios El que te trajo Y Dios es el que Te va a llevar Dios te da la entrada Y cuando Él abre Nadie ciega Y cuando Él ciega Nadie abre No tengas temor No tengas temor De que te vayan A tirar la inmigración Vienen nuevas leyes A esta nación Para dar más Documentos de migración Vienen familiares Vienen familiares Vienen familiares A tu casa Vienen familiares Que han estado esperando Tú los has estado esperando Vienen familiares Dios me lo mostró Vienen familiares De otras naciones Para que tu gozo Tu alegría Sea completada Dice el Señor Dios ¿Usted sabe qué es lo que sucede? Dios en el avivamiento Empieza a cuadrarlo todo Porque Dios te necesita sano Porque Dios te necesita rico Dios te necesita próspero Te necesita sano Te necesita limpio Te necesita contento Alegre, feliz Para manifestar Su esplendor y su gloria Amén Pastor que más ve Que más que Que más viene Que más viene Yo veo Yo veo Que vienen Bebé Vienen bebés Alana Buses Y pronto Pastor no me vaya a decir Que son tres Como los que tenía Al lado mío Tres No pastor Prillizos No, no son tres Pero si es pronto Y no tengas temor De Ay es que Estamos esperando Tener dinero O mejor estabilidad económica No piéntate en eso Es que ¿Por qué no me dejaste A tu esposo acá? A verlo allá A verlo allá A verlo allá A verlo allá Dice el Señor Que el dinero Nos da el impedimento Para Traer a tu niño Porque te lavaron Y cuando venga ¿Cuándo venga? No te gastemos Viene Bendición Viene dinero Con ese niño Viene dinero ¿Dónde está la abuela? Levante la mano A la abuela No la veo muy contenta Ah bueno No, no es que No es que no esté contenta Es que Está en shock Te vas a embobar Con ese bebé tan lindo Dos abuelas ¿A poco tu mamá es ella? Ah No es que usted Si tiene una bendición Que yo digo ¿Para qué le profetizo? ¿Quién lo sembró? Dios mío bendito ¿Quién lo sembró? Viene con toda la bendición Viene el matrimonio Restaurado Dios me decía Estamos en el punto ¿Qué? En que algo nuevo va a ser Dios Y yo no sé por qué Le sacaron ese bebé Ahorita en la palabra Porque Dios me decía Ayer Si están esperando Que declaren bebé Dígales que esta vez no Dígales que los bebés que vienen Son miles Son miles Pero espirituales Que las veces pasadas Se declaraba y se profetizaba Ta, 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 ta El bebé, el varón, la niña Pero diles ahora Que así dice el Señor Que viene una bonanza Grandísima y gigantesca De bebés espirituales Que van a entrar Por las otras puertas De la otra iglesia ¡Multitudes vienen! Pa, 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 pa Te van a decir Toda esa cantidad Y de toda esa cantidad que viene Son miles Miles Que les envenenaron el corazón Los oídos Miles que los engañaban Miles de cristianos De otras iglesias Vendrán Y te dirán papá y mamá Pero vendrán miles De De gente que no conocía al Señor Pero vendrán El Señor está preparando todo Vienen matrimonios Así que tú estás solterita Don't worry Don't worry Porque viene tu hermoso Porque piesta Polcaste pelquesta Ven chapica Ven chapica Ven chapica paja Si sabes por qué te estoy llamando Si sabes por qué te estoy sacando al frente Si sabes por qué te estoy levantando Porque tu corazón Ha sido agradado al mío Porque he visto tu trabajo Tu pureza Y tu entrega Pero también he visto tu corazón Anhelando y deseando Y ese deseo en tu corazón Te lo voy a dar Espera Porque te voy a traer Un hombre bien pesado Pero no es gordo Es pesado Así dice el Espíritu Santo Porque he visto He visto el pulque Tu pureza Tu entrega Y has sido hallada Con gracia Ante mis ojos Dice el Señor Vienen multitudes de bebé Porque todo ese precio De los bebés que perdieron Físico Todo ese dolor De los bebés que perdieron Que nadie sabe El infierno El terror El temor De todos esos bebés que perdieron Era por causa De las multitudes de bebés Que vendrán Escúchalo Quizá parcasto palca Pecote y palco Póleme más cala Pero no No Dice el Señor No Son bebés Solamente de Canadá Serán bebés en todo el mundo Levantarás iglesias En muchas partes del mundo Dice el Señor Dice el Señor Mucha barca De muchas naciones Donde iba Espíritu Santo Donde iba En el punto 3 Bendito Padre Va para el punto 3 Olvidemos lo que queda atrás Olvidemos Isaías 43 Maranata Toronto Y Maranata Y Maranata Culiacán Olvídate De lo que queda atrás Olvídate De lo bueno Y de lo malo Sobre todo De lo malo Bueno Sobre todo De lo bueno Es que cuál De las dos cosas Es más peligrosa Si lo bueno Lo malo Casi siempre Que Dios Dejamos un avivamiento Se siente como Un desierto Como una pelea Una prueba Algo Por la oposición espiritual Para que ese avivamiento No llegue Démosle fuerte Un aplauso al Señor Déselo más fuerte Déselo otro poquito No los escucho Gloria a Dios Aleluya Olvidémonos De lo que queda atrás De lo que me hicieron De lo que no me hicieron Incluso de las glorias Pasadas Necesitamos olvidarnos De todo lo que ya pasó Nada hacemos Recordando las bendiciones O O O O O los fracasos Nada ganamos Con lo que vivió La iglesia primitiva Hay iglesias Y hay cristianos Que se la pasan Recordando Lo que Dios Hacía con ellos Hace 20 años Pero no se mueven A creerle a Dios Y aclamar Para que Dios Se vuelva A dejar más Más Poderosamente Que antes No podemos vivir De las glorias Pasadas Porque el mayor enemigo El mayor enemigo Del avivamiento El mayor Es Lo que pasó ayer Lo que vivimos ayer Como Dios Se movía conmigo ayer Como experimentamos eso Mis amados Cada día necesitamos Una bendición nueva Un derramamiento Fresco Del Espíritu Santo Tanto individual Como congregacional Los discípulos No se conformaron Con haber sido entrenados Por el Señor Tres años Cuando Jesús Se fue al cielo Ellos no dijeron Bueno Ya no ayunemos Ya no oremos Porque ya nos graduamos En la escuela de Cristo No Ellos no se conformaron Con lo que habían vivido Al lado de Jesús Ellos fueron Al aposento alto A orar A ayunar A vigilar A buscar el rostro De nuestro Señor Jesucristo Esperando El nuevo nivel La promesa Del Padre Que había hecho Por Jesús Cuarto Toda generación Necesita Una visitación Escúchalo bien Toda generación Necesita Una visitación Isaías 44 3 Porque yo derramaré Agua Sobre el sequedad Río Sobre la tierra Aria Mi espíritu Derramaré Escúchalo Creas que es palabra Escrita Es palabra Rema Escúchalo Mi espíritu Derramaré Sobre Esta Generación Es esta generación Es tu generación Que va a derramar La gloria El Señor Y mi bendición Escúchalo Y mi bendición Sobre tus renuevos ¿Usted sabe ¿Usted sabe qué significa Mi bendición Sobre tus renuevos? Esto te lo está Profetizando el Señor Declarando el Señor Que tus renuevos Son tus Vástagos Tus renuevos Son tus hijos Derramaré Mi bendición Sobre tus renuevos Dios te está diciendo A ti y a mí Que tus hijos Van a ser pastoreados Por ti Que tú eres El sacerdote De tu casa Que el diablo No te los va a quitar Que ningún impío Va a ser el papá De ellos Dios te los entregó Y Dios te los va a dar a ti Y te los va a conservar a ti Para que tú los pastorees Esa es la promesa No los va a pastorear Ni el policía Ni el enfermero No los va a pastorear Ni el hijo del diablo Ni el mundano Los va a pastorear Él A través De ti Que eres El sacerdote De la casa Dice El Señor Todopoderoso Fuerte un aplauso A la ley No hay nadie Que te los pueda quitar Ni el hombre más fuerte O más influyente Nadie Se lo digo al diablo Y se lo digo al hombre Nadie Me puede quitar Me puede quitar Mis hijos Y usted mejor que también Esté bien paradita Y bien paradito Nadie Se podrá quitar Tus hijos ¿Por qué? Porque la bendición De Dios Está sobre ellos Siempre y cuando Tú mantengas El sacerdocio En tu casa La posición De sacerdote En tu casa Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Oiga ¿Y usted por qué llora Si usted no tiene hijos? Oiga ¿Por qué llora Si todavía Tranquila Van a venir Van a venir Sus cachorritos No se preocupe Van a venir Sus de nuevo Mis amados La promesa es clara La promesa es clara Que si estamos sedientos Dios enviará Sobre nosotros No solo agua Sino que va a derramar Un diluvio Un diluvio Y las aguas Tipifican ¿Qué? El espíritu Santo De su interior Correrá Ríos Y agua viva La promesa Es que Dios Quiere derramar Su santo espíritu En Sobre cada generación Pero Oiga Esa Esa Va Esa es la promesa De Dios Que quiere derramar Su gloria Y su poder Sobre cada generación Pero las generaciones Han perdido Las oportunidades Pero esta generación No va a perder La oportunidad Porque Dios Va a levantar Y te va a dar Te va a dar Dice el Señor Esa nueva generación Por la cual Se ha estado peleando Luchando Y creyendo Dios te va a dar Esa nueva generación Y yo tomo esas palabras También para mi Señor Fuerte el aplauso Usted prepárese Prepárese Porque usted no sabe Dios Que va a hacer con usted Y con su esposa Y que los vaya a levantar Como pastores Porque vienen muchas iglesias Alrededor de acá Y en Canadá Muchas Va a haber gente específica Que se va a quedar Acá al lado del pastor Pero van a haber otros Que van a ir A pastorear Y muchos Y prepárese Prepárese Porque Dios va a mandar Matrimonios Nuevas generaciones Con diferentes lenguas Y diferentes idiomas Está escuchando Con diferentes lenguas Diferentes idiomas El desgramamiento Traerá una cosecha Una cosecha Vuelve y lo repite Bendito Padre Este dirá Isaías 44 5 Este dirá Yo soy de Jehová El otro va a decir Lo llaman Jacob Y otro escribirá Con su mano A Jehová Y se apellidará Con el nombre de Israel Este texto Nos da a entender Una muestra De la multitud De gente Que será salva En este avivamiento Porque cuando Dios Derrama avivamiento La gente se empieza A convertir sola No hay que estarle Rogando Vea por favor Venga el cultito Vea por favor Dios no quiere Bendecir Ayudar Entreguele su vida A Cristo Venga a la iglesia Arrepiéntase No Cuando viene avivamiento La gente misma Va a ir a la iglesia Sin que la inviten Va a ser el mismo Espíritu Santo El que las va a llevar Y las va a entrar Por las puertas Van a llorar A buscar Arrepentimiento Y a decir Yo quiero el Dios De ustedes Yo quiero tener ese Dios Yo quiero servirle a Él Porque estoy viendo Lo que está haciendo Con ustedes En tiempos de avivamiento Nadie se va a avergonzar De llamarse Hijo de Dios De llamarse O apellidarse Aleluya ¿Sabes por qué? Porque todos Verán la exaltación Y hasta los del mundo Reconocerán Que Dios está en nosotros Y en medio de nosotros Y hallaremos favor Con los de afuera Isaías 32 15 Hasta que sobre Hasta que sobre nosotros Dígalo conmigo Nosotros Dígalo más fuerte Nosotros Diga hasta que Sobre nosotros Sea de gamado Espíritu de lo alto Y el desierto Se convierta En campo fértil Y el campo fértil Se ha estimado Como bosque Es inevitable Las multitudes Es inevitable La cosecha Y usted necesita Moverse Escúchelo Con la nube Porque el mayor Bendecido es usted No crea que esta gloria Que Dios va a derramar Claro Es para la gloria De él Y la exaltación De él Pero nosotros Somos los beneficiados No haya creer Que el beneficiado Simplemente el pastor No Todos Todos Somos beneficiados Y usted necesita Moverse con la nube Del Señor La nube del Señor Se va a mover Para otra iglesia Más grande Para otro local Más grande Usted necesita Estar conectado Abierto Porque un avivamiento Produce cosecha Un verdadero derramamiento Del Espíritu Santo Escúchalo Puede lograr En un solo día Lo que no se ha logrado En años Con esfuerzo En un solo día Poderá Podrá Darse A luz Miles Porque cuando el Espíritu Tanto derrama Sobre una iglesia Sobre un lugar Todo cambia Los cultos La adoración La música Las expresiones faciales Déjeme decirle algo Iglesia Escúchelo bien Lo que ahora hay En Maranata Toronto Lo que ahora hay Es un mover Muy dulce Usted necesita entender Y discernir Lo que hay En esta iglesia En esta iglesia Hay algo Que incluso En la mía No hay Que hay un mover Muy fuerte Hay una unidad Hay un servicio Hay un amor Es muy bueno Pero Para mi ver El Señor me dijo ¿Qué ves? Y yo le dije Por primera vez Te voy a decir ¿Qué ves tú Señor? No me preguntes ¿Qué veo yo? Dime ¿Qué es lo que tú ves? Me dijo Me resultó Abispadito El monito este Y me dijo Lo que yo estoy viendo Es como El preparativo Es como La preparación Del detonante Para el avivamiento Que viene Aproveche Lo que está viendo Y conéctese Y métale Más fuego Y candela Porque el desarmamiento Del Espíritu Santo Va a traer Cambio en muchos Y que hará Que ese desierto Se convierta En un campo fértil Y el crecimiento De la iglesia Será Totalmente Natural Porque cuando El viento Del Espíritu Empieza a soplar Van a ser llevadas Las almas Van a ser traídas Los familiares Los familiares Que usted llevaba Agogándole Vamos al cultito A repientar Esa gente que se burlaba Hermanos suyos Familiares Hasta hijos Usted no para de llorar Por ellos Pero vayan a llegar El momento Donde Oíste pues Llévame a esa iglesia Donde vas vos Oíste pues Yo quiero ir A que ore por mí Ese pastor Del cual tanto Mencionar vos Papi 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 A ver cuál es Tu papá Pues yo voy Donde el paquete Ore por mí Cuando vengan No van a salir Porque van a quedar Cautivados Amarrados Prisioneros Por el Espíritu Santo De Dios Por el amor Y la unción Y el fuego Del Espíritu Sexto Dios derramará Aguas Sobre los sedientos Salmo 63 1 Dios mío Dios mío Eres tú Eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma Tienese de ti Mi carne te anhela En piega seca Y árida Donde no hay agua La clave Escúchelo bien Voy a terminar aquí La clave De todo avivamiento Es La sed Por Dios Que el pueblo tenga Donde hay sed Por Dios Pasión por Dios Él envía Su Santo Espíritu Por eso Cristo Dijo en el sermón De monte Bienaventurados Los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos serán Saciados Debemos asegurarnos Que la iglesia Sea un lugar Donde la gente Pueda ser saciada Con la bendición De Dios Necesitamos Escúchelo bien Asegurarnos De que nuestros corazones Estén como el siervo Que brama Por las corrientes De las aguas Clama Nuestra alma Que tengamos Té Pasión De Dios Una santa Insatisfacción Es lo que va A determinar La manifestación De la gloria De Dios Y último Para no dejarlo Inconcluso Último Atrévete A creer Y a actuar Músicos Vayan pasando Por favor Hijos hermosos Atrévete A creer Atrévete A actuar Tú y yo Tenemos una gran Responsabilidad Y es de creer Pero no solamente Creer En la credibilidad Lleva consigo La acción No solamente Es decir Amén 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 Pastor Amén No Gloria a Dios Gloria a Dios No También necesitamos Actuar Ayunar Rogarle a Dios Que envíe Ese avivamiento Y tengo que decírtelo En esta hora No hay otro avivamiento Perdón No hay otro método Para que llegue El avivamiento Si no es una Santa Desesperación En oración En ayuno En clamor Cuando usted Pierde La pasión Escúchelo bien Cuando usted Pierde La pasión Por Dios Por la promesa Sus ojos Se van a Desviar Para lo vano Y lo material Sus ojos Se van a Desenfocar Por eso Tú tienes que Mantener Tus ojos Enfocados En qué En la promesa En la pasión En una Santa Desesperación Ayunando Y orando Y clamando Continuamente Señor Te ama Tu gloria Señor Te ama Tu gloria Señor Tú lo prometiste No te tardes Tanto Yo quiero Tu gloria Yo quiero Tu gloria Yo quiero Tu gloria Si no Le amas Tu gloria No queremos Vivir Nos morimos Señor Nos morimos Si no Le amas Tu gloria Pero si usted Pierde la pasión Por buscar La gloria De Dios Sus ojos Se van a Ir El dinero Que puedo Conseguir Trabajando Más La empresa Que puedo Montar Lo 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 que puedo Alcanzar Los logros Que puedo Alcanzar Que quise Siempre La profesión El estudio No estamos hablando De que eso Sea malo Estamos hablando De cambiar La pasión Cambiar la pasión De la gloria De Dios Por cosas Efímeras Y banales Por eso yo te invito A que asistan Los martes Escúchalo Si tú puedes Venir los martes Pastor puedo Hablarle fuerte A la iglesia Si usted puede Venir los martes A la iglesia Escúchalo bien Está también En la iglesia Si yo les puedo Hablar fuerte Si Ya voy a Terminar Escúchelo Si usted puede Venir los martes A la iglesia A orar Y no viene Es un pecado Grave ¿Sabe por qué? Escúchelo Lo que dice La biblia Maldito El que Detuviera La espada De la sangre Maldito El que Fuera Negligente En detener La espada De la sangre O sea Maldito El que No vaya A la guerra Eso fue Lo que Dios le dijo Al pueblo El que Pudiendo Sacar Espada No va A la guerra Sea maldito No lo estoy Maldiciendo Escúchelo Bien Atentamente Lo que le estoy Diciendo Le estoy Diciendo Que si usted Puede Venir a orar Los martes Y no viene Por quedarse Jugando O facebookiando En vez de Venir a orar Porque la oración Que hacemos Acá Es pura guerra Para derribar Fortalezas Para derribar Principados Para establecer El reino de Dios Para que Peleemos todos Como un ejército Y usted Pudiendo Ser parte Del ejército Y pudiendo Venir No viene Es delicado Yo le invito Le invito A que asista Los martes A la oración Únete A este equipo De guerra De esta iglesia No te conformes Simplemente A ser un cristiano Dominguero O mesiánico Hay cristianos Domínguez Que son de los domingos Otros que son Mesiánicos De cada mes Pero aquí No hay de eso Eso es en Suramérica Démosle fuerte Un aplauso al señor Escúchalo hija Hijo Hermoso Con humildad Con mucha humildad Yo les aseguro Que esta palabra Fue Totalmente De Dios Con lo que Dios Quiere hacer Aquí no importa Si usted se ha caído Aquí no importa Si usted está débil Aquí no importa Si usted se ha caído Se ha golpeado Se ha metido Las de caminar Las patas Eso no importa Aquí lo importa Es la actitud Que tú vas a tomar De ahora en adelante Porque hoy Es un par de aguas En esta iglesia Yo te voy a decir Una cosa Yo no venía Para Canadá A mí me trajo El señor Tampoco el pastor Me invitó Véngase a una campaña Yo no venía A predicar Yo no venía El cumpleaños Del pastor A mí Dios Me forzó A venir Tampoco sabía Que esta palabra La iba a soltar Él me dijo Ya que vienes Nos compartes La palabra Yo bendito Padre Yo para venir A predicar A Maranata Tronto Yo me tengo Que preparar Con mucho tiempo Para darle Una buena palabra Yo cualquier palabra No le doy Y usted me está Agarrando ¿Cómo le digo Que no? Y oré Y oré Y oré Y esta es la palabra Que Dios tiene Para ti Maranata Toronto La promesa Del avivamiento La promesa Y oré Y oré Y oré Y oré